Y ahora me encuentro con Tatiana Piñeros, quien es la directora del Instituto Distrital de Turismo. Bueno, antes que nada, darte la bienvenida a las cámaras de Cero X3 de Ibagué y del Tolima. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Pues súper contenta de estar aquí con ustedes y de tenerlos aquí en la capital, en Bogotá, en la capital de Colombia. Directora Tatiana, agradecerle por parte del equipo de Cero X3 por esta invitación que nos han hecho a la capital de Colombia. No, a ustedes de verdad, qué bueno poder tener representación de todas las partes de las regiones del país, porque definitivamente Bogotá es esa ciudad de puertas abiertas. Es esa ciudad que recibe a cualquier persona de cualquier parte de Colombia y también de fuera del país, sin estar preguntando de dónde vienen, de qué familias son y demás. De verdad que es la ciudad, las oportunidades. Háblanos del rol que has cumplido aquí en la dirección. Bueno, como directora del Instituto Distrital de Turismo, pues hemos venido encaminados en 12 aspectos especiales. Uno es la adecuación del espacio en Bogotá, la creación de producto turístico, de adecuar esos espacios que tradicionalmente las personas conocen de Bogotá, pero lo más importante, adecuando otros espacios. Bogotá tiene más de 460 sitios de interés turístico y lo que hemos venido precisamente es adecuándonos para hacerlos turísticos, que la gente venga a conocerlos. No solamente vendemos Bogotá, vendemos el país, porque es ahí cuando nosotros decimos vengan a conocer Colombia, vengan a conocer Bogotá, pero de Bogotá trabajamos unos aspectos que es Bogotá región y Bogotá multidestino. Es decir, alguien que viene a Bogotá no se queda solamente en Bogotá, sino que va a esas regiones cercanas o a esos municipios cercanos, Chía, La Calera, Soacha, pero también vienen a Bogotá y se van a otras partes del país, se van para una Cartagena, para un Santa Marta, para un San Andrés, para un Medellín. Es decir, que cuando nosotros salimos a vender Bogotá, en últimas estamos vendiendo Colombia, estamos vendiendo país. Directora, para finalizar, hazle la invitación muy especial a todos los tolimenses para que vengan aquí a Bogotá y visiten todo lo que tiene preparado para ellos. Así es, pues la invitación es para ustedes, para que la gente con cero estrés se venga, se vengan para Bogotá, conozcan Bogotá. Estamos muy cerca, estamos a menos de dos horas en una carretera de condiciones envidiables y pues aquí estamos para cualquier plan que como familia quieran venir. Tenemos los mejores parques de diversiones del país, donde entonces se pueden venir con sus hijos, pueden venir a tratar temas de gastronomía, temas culturales, temas de rumba, temas de deportes, deportes de aventuras y pues también obviamente entretenimiento para los niños. Entonces la invitación es para que vengan a conocer Bogotá, estamos esperándolos y queremos atenderlos como se merecen.